¡Fuerte, fuerte! ¡Va, rueda, rueda! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, puta! ¿Están bien? ¡Hostia! Y si os está gustando mucho este vídeo, darle un buen like y suscribiros todos para hacer una segunda parte. Dejar 180 likes si queréis más vídeos de este tipo. ¡Such, buddy! Estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí ya con mi hermano Hugo. Ahora vamos a ir a por Javi que hoy vamos a hacer el mítico reto de beso y cachetada. Vamos a ver cómo reacciona la gente pero esta vez con mortales. Vamos a hacerle backflips, frontflips, sideflips y a ver cómo reaccionan. Yo creo que esto va a estar muy tocho. Vale, antes que nada vamos a empezar con los saludos. Un saludo para París. Un saludo para César Nieto. Un saludo para Hugo. Un saludo para Titi Parkour. Un saludo para Iván. Un saludo para Jordi López. Un saludo para Juan Bautista. Un saludo para Dis. Que seguramente estas Pascuas vaya a Almería y a ver si nos vemos por ahí. Un saludo para Francisco Martínez. Y un saludo para Fabián Martín Marín. Vale, pues ya estamos por aquí con Javi. Hemos venido primero a la playa y vamos a ver cómo reacciona la gente a nuestros mortales. Vamos a ello. Ya hemos calentado un poquito. Vamos a ver cómo nos salen los primeros mortales del día. La niña cuando vota a Javiá SideFlip se asusta un poco. Y luego cuando ha ido él se ha apartado y dice no, no, aquí no me quedo. Yo me he resbalado porque no habíamos limpiado el terreno y hay arena. Entonces al pegar el impulso así me he hecho que ¡pah! No he podido girar bien. Vamos a ver cómo irían los mortales al suelo. Sí, vamos a practicar aquí mortales al suelo. Vamos a grabar más reacciones. Vamos a grabar más reacciones. Mira, vamos a grabar más reacciones, vamos a grabar más reacciones. Vamos a grabar más reacciones, nos vemos en el último momento. Nos vemos en el último momento. Mi hermano se ha motivado Y va a hacer su primer front en arena Por primera vez en su vida Vamos a ver como le sale ¿Qué pasa? Ya, ya, ya Fuerte, fuerte Ah, rueda, rueda Uy, hostia puta ¿Están bien? Hostia Uy, hostia puta ¿Están bien? Hostia No, no quiero esperar No quiero esperar Vamos para siempre Se me olvidó deciros que en este salto lo que me pasó fue Que fui corriendo Salté para arriba Y cuando salté Se me cayeron las llaves del coche Y por el aire dije No Me desagrupé Las intenté coger No las cogí Dije Buah, me agrupo Si no me la pego O sea que me agrupe Me desagrupe Y me volví a agrupar Y me caí de culazo Y fue muy gracioso Bueno, la década No quería jugar a lo de mortal y beso Todos nos decían que eran extranjeros O que no querían salir en YouTube Así que hemos hecho un par de reacciones muy guapas Ahora nos hemos venido a este parque a comer Comemos Descansamos un poquito Y hacemos un par de mortales También como estamos aquí en Valencia Hemos pensado que tenemos el parque de camas elásticas Muy cerca El fanjump Así que vamos a ir ahí A hacer un par de trucos Y a ver que tal va Y si os está gustando mucho este vídeo Darle un buen like Y suscribiros todos Para hacer una segunda parte Y poned en los comentarios también Si queréis que hagamos lo del mortal y beso Para así otro día Ir a otro sitio Y hacerlo Vale, ahora Javi va a hacer sideflip A gente que está en el césped A ver cómo reacciona Vale, un italiano acaba de ver a Javi hacer un sideflip Y le ha dicho Votarme, votarme Bueno, pero en inglés Que ha sido difícil Claro Javi ha ido corriendo Y se lo ha votado Y su reacción ha sido brutal Se ha quedado sin palabras Y luego se ha suscrito a nuestros canales Sí, sí, sí Ha estado muy guapo Vamos a ver si podemos hacer algo más Vale, yo estoy un poco frío Pero voy a intentar hacer un frontflip Creo que voy a caer de culo Pero si caigo de culo Va a venir Javi Y me va a votar por encima Y me va a decir ¿Te ayudo Juan? No sé qué Sideflip Va, vamos a ver cómo queda La verdad que este salto ha sido muy gracioso Porque lo he caído más o menos bien Y Javi venía corriendo en plan de Voy a side ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se me queda rayado ¡Qué guapo! He caído súper duro Bueno, al final no hemos podido entrar al parque de camas elásticas Porque estaba todo ocupado hasta las 9 de la noche Dejar 180 likes si queréis más vídeos de este tipo Suscribiros todos al canal Compartir el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!